Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Estas son las imágenes de la menor de 12 años que hace pocos minutos salió de una intervención quirúrgica que le realizaron en su mano izquierda en el Hospital Regional del Magdalena Medio y que fue víctima al parecer de un accidente registrado en una buseta de servicio público cuando se dirigía a su casa luego de recibir clases en el Instituto Técnico Superior de Comercio. La niña venía del colegio y ella se montó en la buseta 9, se montó a las 7 de la noche, porque pasan muy llenas, entonces ella esperó que pasara una vacía. Ella llegó a la casa a las 7 y media y pidió la parada del bus. El chofer esperó que la niña bajara un pie y arrancó, entonces él esperó que la niña bajara totalmente y arrancó y me la tumbó. Entonces la niña lo que cayó, cayó de cabeza, se rajó la cabeza y se fracturó una mano. La madre de la menor afectada asegura que su hija sufrió fractura en su mano izquierda. La niña en esos momentos acabó de salir de cirugía, a ella le pusieron tornillos y platinos en la mano porque se la partió. Igual un chofer no tiene por qué tratar a un niño así, es un niño que viene llegando del colegio hacia la casa. La niña le pide la parada, él tiene que parar, o sea, sin los hipótesos le están parando. Y todo eso voy a pasar a los choferes. Que se haga justicia es lo que reclama la progenitora, quien además aseguró que su hija no recibió ningún tipo de ayuda por parte del conductor. Igual ellos no tienen por qué dejar a sentar a un niño y dejarlo tirado como si fuera un animal, es que ningún animal se deja tirado. Y él me dejó la niña tirada, fui con un motopirata, la recogí y me la llevo a la casa. Los hechos ocurrieron la noche de este jueves en un sector del barrio Villanueva de la Comuna 3.